Son rescatistas, ¿no? Cuéntanos, son, me parece, miembros del ejército. ¿Qué es lo que llevan? ¿Unos tubos? Sí, exactamente. Son miembros del ejército peruano que han llegado en un portatropas a prestar servicios. Ayer vimos dos portatropas similares con más miembros del ejército que se dirigían a Catacau cerca de las 7 y media de la noche. Salieron desde aquí, este fue su punto de partida. Y parece que estos han venido para llevar a Castilla porque no han tomado la ruta para Catacau, que está al costado del puente, sino que van a empezar a bajar en estos momentos con tubos. Imaginamos para desaguar, vamos a preguntarle a él, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es lo que van a hacer con esos tubos? ¿Van a bombear con las motobombas que están acá a la vuelta? ¿Aquí mismo? ¿Ustedes tienen motobombas? Qué bueno, bueno, acaba de llegar entonces el ejército peruano con motobombas y con tubos para sacar el agua poco a poco, botarla al río. Tanto lo que pedían los vecinos, que le pedían las autoridades, lo está haciendo el ejército peruano con muchísimo esfuerzo. Qué bueno, Aarón, qué bueno que, mira, los pedidos de los vecinos de la zona de Castilla, en Piura, ya se deben de sentir entonces un poco más tranquilos, porque la ayuda está llegando, lo que tienen que tener es a veces un poco de paciencia. Los efectivos del ejército están ayudando con toda su fuerza, sus ganas, y con todas las manos que tienen disponibles, con todo el personal que tiene a su cargo, con todas estas, por ejemplo, estos tubos que acaba de llegar para ayudar a desaguar estas calles. Ellos lo van a hacer, van a trabajar codo a codo junto a la población que se encuentra ahí. Así que no hay que desesperarse, que la ayuda está por todo Piura, los ojos del Perú están en Piura, el corazón de los peruanos está con los piuranos. Fuerza, Piura, a resistir, porque esta tempestad va a pasar, va a pasar en unos días, y ahí empezaremos todos juntos, todo el Perú, a reconstruirnos, porque esa es nuestra misión, ese es el objetivo, y los peruanos lo vamos a hacer. Los norteños han soportado ya antes dos fenómenos del niño, en el 83, en el 98, y han sobrevivido. Esta vez lo haremos, pero hay que hacerlo bien, mejor, planificado, urbanísticamente bien hecho, alejado de los lechos de los ríos, como está planteando la Universidad de Ingeniería. Así es, Magal, y justo vemos, esto es un momento importante, porque desde muy temprano por la mañana, el reclamo de buena parte de los vecinos de esta zona, era la presencia de motobombas, que son, digamos, estas herramientas que ustedes ven en pantalla, que permiten retirar el agua, y atendiendo al llamado que muchas personas han hecho aquí a través de las cámaras de Latina, el ejército del Perú y sus miembros han llegado, además de infantes de la Marina de Guerra también, que no están en este momento en cámaras, pero que ya están en la zona, han llegado para poder empezar a efectuar esos trabajos de bombear el agua fuera de esta zona, y de volver a echarla al cauce de río Piura, pues para empezar a mitigar las consecuencias que ha tenido este desborde, que ha sido producto del niño costero, y además de 15 horas seguidas de lluvia, como comentábamos ayer, se ha roto un récord histórico en Piura, en cuanto a cantidad de agua que se ha precipitado sobre la ciudad, y pues el efecto ha sido el desborde del río Piura que hasta el día de ayer había soportado. Y casi toda la ciudad inundada, ¿no? Completamente, sí. Hay que destacar que el ejército peruano junto a la policía están haciendo un gran trabajo, nuestras Fuerzas Armadas. Y ya para no ser mezquinos, hay que reconocer que el ministro de Defensa, el ministro Nieto, está encabezando personalmente estas actividades de rescate, de ayuda. Él fue uno de los primeros preocupados por cuando Catacaos se inundó, y dijo, Catacaos, ustedes no están solos, lo declaró, ustedes no están solos, allá vamos. Y así es como estamos viendo que nuestras Fuerzas Armadas están ahí, ayudando prestos. Justo hace unos momentos pedíamos que en la región de Castilla estaba la gente muy preocupada por el nivel del agua, por las aguas amontonadas, el colapso del agua y desagüe, y acaba de llegar miembros del ejército con todas las motobombas, con los tubos, con las mangueras especiales, listos para desaguar esas calles donde la gente no puede transitar, donde hay muchos todavía que se han quedado en sus viviendas con el agua en todo el primer piso. Arón, te escuchamos. Bien, acá están algunos vecinos. Sí, bueno, hay algunos vecinos que están ayudando al ejército, pero hay algunos otros vecinos que más parecen enemigos, en verdad, del Estado, o de ellos mismos, porque hasta hace un momento se encontraban pidiendo ayuda, que traigan motobombas, que venga acá alguna autoridad. Bueno, acaba de llegar al ejército con motobombas y ahora dicen que es muy pequeño, que la verdad no comprendemos la actitud de estas personas, en verdad, deberían estar agradeciendo al ejército y no a su autoridad. Como ellos mismos han dicho, el alcalde, que debería estar acá, no ha venido. Ha venido el ejército peruano a ayudar. Y bueno, vamos a ver las labores que están realizando. Bueno, y al que no quiera ayudar, Arón, en estos momentos también, el que no quiera ayudar, que no entorpezca, por lo menos, las labores. Porque ya, es que en estos momentos lo que se requiere es solidaridad, ayuda y apoyo. Y el que quiera entorpecer con sus críticas, que se vaya a otro lado. Porque estos no son momentos de criticar, después lo haremos. No se puede llorar sobre leche derramada. Ahora tenemos que salir adelante todos. Y si tanto estaban pidiendo que lleguen, ahora que llegan, no son las suficientes, no son las necesarias, que no les gusta, que esa motobomba no funciona, que no fastidien. De verdad que sí. Estos no son momentos. No son momentos de hacer ese tipo de comentarios tan derrotistas. Porque creo que hay gente que hasta esa motobomba estarían necesitándola ahorita en cualquier otra región de Piura. Porque son todas, todo Piura, que están necesitando este tipo de, claro, de tecnología. Así es, Mabel. Y además es importante, creo, decir que las Fuerzas Armadas están haciendo un trabajo completamente desinteresado y tremendamente corajudo. Así que creo que, como bien dices, si no va uno a sumar, mejor que no reste. Que se haga a un lado y que permita que quienes están haciendo los esfuerzos con lo mejor que tienen y lo mejor que pueden, lo sigan haciendo. Que a veces los peruanos son muy buenos para quejarnos, ¿no? Solamente para quejarnos. Y no es momento de quejarse. Es momento de tomar en nuestras manos las acciones para colaborar. Eso es lo que más se necesita, colaboración. Hemos visto gestos desinteresados, solidarios, tremendamente humanos. Hay vecinos que sí se han puesto el trabajo al hombro y están apoyando al ejército, jalando estas largas mangueras para desaguar el agua. Ya parece que se han dejado, como tú dijiste, Magali, de críticas. Y por fin se han puesto todos de acuerdo a trabajar juntos. Como debió ser desde un inicio, porque toda esta gente, nos comentaba, se encuentra unida en el dolor, en el pesar, se encuentra unida en la tragedia. Muchos han perdido sus casas, pero continúan ayudándose entre ellos, continúan apoyándose. La gente de Piura, hemos dado cuenta, podemos dar fe por los lugares que hemos recorrido. La ciudad de Piura es bastante solidaria. Los peruanos tenemos el corazón muy solidario. Y yo creo que acá en Lima, por ejemplo, en diferentes lugares, ya se están recolectando donativos para ser enviados a Piura, que ahora nos necesita muchísimo. Sí, estos donativos van a tener que ser enviados una vez más a través de puentes aéreos y de cabotaje. Porque justo veíamos que los ingresos terrestres a la ciudad de Piura están completamente interrumpidos. La Panamericana Norte está interrumpida en varios sectores. Entonces, es casi, es muy dramático y muy esforzado y peligrosísimo tratar de atravesar la carretera en tramos que están inundados. Es casi irresponsable, además. Vamos a ver cómo van prendiendo las motobombas. Los efectivos de ejército se están preparando, poniéndose botas, ¿no? Y me imagino terminando de echar la gasolina. Aarón, cuéntanos. Sí, bueno, están preparando e instalando estas motobombas para que al fin puedan evacuar el agua de esta zona. Es una labor que va a durar algunos minutos, pero que va a ayudar bastante al pueblo de Castilla, que está tan afectado, al igual que otras urbanizaciones, asentamientos humanos que han quedado desaparecidos, prácticamente, por el agua, ¿no? ¡Dale vuelta! Estas motobombas son muchas prestadas por la empresa privada. Tengan en cuenta que las entidades estatales ya agotaron casi toda esta tecnología que tienen. Todos los recursos, ¿no? Así es. Es tremendamente, efectivamente, valiente. Limita la cantidad que hay. No, además que no solo en Piura, porque estas han sido llevadas a veces trasladadas de Lima. Todas las zonas, sí. Nosotros hemos tenido acá en Lima, hace poquito, ¿no? Este problema tremendo cuando se desbordó el RIMAC, acá en Chosica. Y el Huaycoloro. Claro. Y entonces, se han utilizado muchas de estas maquinarias que ahora están siendo trasladadas hacia el norte del país. Pero por eso es que hay que entender que no se cuenta con esto, digamos, a la mano. Hay que traerlas, ¿no? Hay que llevarlas. Así es. Y eso, Magali, que han combinado las motobombas del sector público con las del sector privado para ponerlas a disposición de la emergencia. Y hay dos problemas. Uno, lo decía ya, Magali, que es que hay poquísimas motobombas. El Perú no es un país que esté listo para inundaciones de esta envergadura. Pero hay un segundo problema, que es que las motobombas, que son estas máquinas que ustedes veían en pantalla y que dentro de poco van a ver funcionando, que lo que hacen es, a través de gasolina, agarran a través de estas mangueras el agua y la expulsan hacia otro lado. El tema está en que, Magali, si se meten piedras o lodo al sistema de la motobomba, se malogran. Y muchas de estas que se han utilizado para, pues, trasladar el agua de huaicos y de inundaciones, se han quedado malogradas. Claro, es que porque esta agua viene, pues, con lodo, viene con barro, viene con piedras, viene con varias, con ramas, con árboles. Y no es fácil, pues, desahogar estas inundaciones. Estas son prácticamente unas lagunas de agua y lodo que vemos ahí en nuestras pantallas. Claro, lo que se sugiere usualmente en estos casos es poner algún tipo de filtro en la toma del tubo, ¿no? En la bocatoma. Claro, para lograr efectivamente, pues, que solamente pase agua. Sin embargo, la necesidad de las motobombas ha sido tan apremiante y, justamente, ha sido tanta la cantidad de lugares... Ah, mira, así tiene filtro. Ahí está, justamente, ha sido tanta la cantidad de lugares en donde han sido necesarias, pues, que la escasez ha sido muy grande. Y la empresa privada se ha aportado, por ejemplo, estos camiones de... que es la marca, ¿no? Es Caterpillar, que tiene una gran empresa acá, creo que Ferreiros, puso a disposición de ellos, acá en Chosica, por ejemplo, muchísimas. Entonces, la empresa privada silenciosamente ha apoyado, ¿no? Y ha acudido al llamado de la población. En estos momentos, pues, todos tenemos que poner el hombro. Así es. Y, Aarón, cuéntanos. Sí, bueno, en estos momentos están armando las motobombas. Este es el filtro, como bien mencionabas, para evitar que muchos de estos sedimentos, pedazos de madera o piedras que están aquí, que ha sacado el río, puedan malaurar esta máquina. Ya están siendo instaladas, al menos en este lugar de Castilla, dos motobombas. Además, están siendo repartidas por las otras cuadras de aquí y los miembros del Ejército peruano están recibiendo el apoyo ya de los vecinos para realizar esta loable labor que la están haciendo, pues, completamente de manera altruista. Esto es un trabajo espectacular del Ejército peruano, no solamente de ellos. Toda la policía que trabajaba ayer, la FAB realizando puentes aéreos, la Marina de Guerra prestando sus equipos. Todos ayudando, pues, a los damnificados de aquí de Piura que necesitan bastante ayuda. Gracias. Gracias.